Bueno, su personal policial fue alertado a través de un llamado de emergencia al 101 de la propietaria, acá del Comercio de Fantasía, el cotizón acá ubicado por calle Rivadavia, al efecto de una presunción de un hecho ilícito. Al crucicio del personal se contrata la veracidad del hecho, tratándose de un delito del tipo hurto, por lo cual, bueno, se procede a la aprehensión, inclusive hasta del autor del mismo, tratándose este de un empleado de la firma. ¿Cómo Dan, que era el autor, el empleado? ¿Se subió a través de las cámaras? Bueno, eso se trata a través de un llamado anónimo que le alerta a la propietaria, por lo cual, bueno, ella misma al tomar conocimiento y ante las sospechas solicita a la presencia policial, ¿no? Bien. ¿Y esta situación es la primera vez o ya venía produciéndose? ¿Saben algo? Todas cuestiones, se quedan investigativas posteriores, o sea, nosotros estamos actuando por orden de la fiscalía, que es la que ordenó la aprehensión del muchacho y hacer todas las tareas investigativas. Y al respecto, eso es lo que usted me consultaba, que harían como tarea de investigativa posterior, es decir, si es la primera vez o no, que suceda este hecho. ¿Cuántos años tiene la persona? Es mayor de edad, es una persona mayor de edad, empleado del comercio. ¿De mucho tiempo? Esos son datos, como lo estaba comentando, que quedarían para establecer si tenía una relación de dependencia larga data o es reciente.